Con bombo y platillo, el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, supervisó y entregó equipamiento de alta tecnología al Hospital Básico Rural de La Paz, ubicado en los límites de Tejomulco con San Lorenzo Texmelucan, así como una ambulancia para traslados con una inversión de casi 5 mil millones de pesos. Pero en nuestro estado no hay nada de qué alegrarse, porque aunque las pequeñas acciones cuentan mucho, muy lejos están de abatir de manera real y contundente el rezago en materia de salud que presenta Oaxaca. De los 3 millones 967 mil 889 oaxaqueños, 677.5 millones padece de rezago en materia de salud, es decir, 16.9% de la población oaxaqueña carece de este servicio. En nuestro estado hay comunidades que se encuentran a más de dos horas en caminos sinuosos del centro de salud más cercano, donde si bien les va, cuentan con una clínica comunitaria en donde o no hay médicos o no hay medicinas, pero las urgencias jamás son atendidas. Y es que, ¿qué son estos 5 mil millones invertidos en Teojomulco, comparados con los 40 millones de pesos que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa invirtió en las fiestas de la Gelaguetza? Es decir, y las cifras no dejan lugar a dudas, en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa hay prioridades, pero la salud no es una de ellas. MBM Televisión.